Y bueno, pues Miguel Ángel Mancera, el candidato por las izquierdas a la jefatura del gobierno del Instituto Federal, se reunió con líderes sindicales y pues de hecho habló sobre dar mejoras a las condiciones laborales, pero que también pues iba a solicitar un diálogo con el ESME. Vamos con Israel Navarro. Israel, tú nos tienes más información sobre eso. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Te comento que pues en el marco del día del trabajo, y a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de las izquierdas, Miguel Ángel Mancera solo se comprometió a dar diálogo al Sindicato Mexicano de Electricistas, esto a la propuesta de Martín Esparza de crear una nueva paraestatal en el Instituto Federal que brinde servicios de energía eléctrica. Sin embargo, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Instituto Único de Trabajadores del Gobierno del Instituto Federal, así como trabajadores del Tribunal Social, dieron su apoyo total al abanderado de las izquierdas, con quien dijo que el PRD mantendrá la jefatura de gobierno. En respuesta, el abanderado solo se comprometió a dar mejores condiciones laborales respecto a la libertad sindical y diálogo a los gremios de la capital. Asimismo, los aspirantes al Senado, Mario Delgado y Alejandra Barrales, dijeron que van a dar una lucha justa y legal en el Senado de la República para que se le devuelvan sus trabajos a los 16.000 trabajadores del ESME que ahora no cuentan con él. Ese es mi reporte. Muy bien, Israel, si querés, vamos a escuchar lo que dijo justamente Miguel Ángel Mancero durante esta reunión que sostuvo con motivo del día del trabajo. Lo escuchamos. Porque la fuerza de los trabajadores es la unidad. Así como la fuerza de la izquierda está demostrado que es Estados Unidos, hoy es esta unidad en las causas de los trabajadores. Hoy queremos reconocer la importancia y el conocimiento de los compañeros electricistas. Hoy queremos reconocer la importancia del trabajo de los compañeros telefonistas. Hoy queremos, pues, que se escuche a la clase trabajadora. Hay algo muy claro que quieren los trabajadores. Eso hay que entenderlo. Quieren respeto. Quieren diálogo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que dialogar. Hay que encontrar los canales de entendimiento. Bueno, Israel, pues, hablando sobre respeto y diálogo y encontrando los canales de entendimiento para que se mejore esta comunicación entre los trabajadores de México, Israel Navarro. Y, pues, esto fue a grandes rasgos lo que dijo Miguel Ángel Mancera en esta reunión que se realizó el día de hoy como motivo del día del trabajo, Israel. Así es. Pues, no se comprometió a darles diálogo, no se comprometió a darles oportunidades de empleo y a la vida sindicales. También los líderes gremiales, Francisco Hernández Juárez, refería que las políticas encabezadas por Felipe Calderón han sido una pesadilla y no se... y invitó a no votar por el PRI ni por el PAN. Y sobre estas posturas Mancera no hizo ningún pronunciamiento. ¡Gracias!